Hola a todos, hoy tenemos un vídeo un poco diferente a lo habitual y es que esto que tengo aquí prácticamente es que no cabe en el setup. Lo pongo en diagonal porque si no es que no cabe, si me lo pongo así entero me tapa. Aquí tenéis el Corsair Xenon Flex 45W QHD, 240 Hz, pantalla OLED y el primer monitor gaming flexible del mundo. En este vídeo te voy a contar sus características y un detalle muy importante que no viene especificado en ningún sitio y es de lo más increíble. Bien, como veis el Xenon Flex es totalmente impresionante. Tiene una resolución de 3440 x 1440, es decir, que tiene una proporción de 21 a 9 con 45 pulgadas. Esto para que me entendáis, el sistema métrico son 104,75 centímetros de ancho y 44,13 centímetros de alto. Una pasada de monitor. Tiene una frecuencia de actualización de 240 Hz y una latencia GTG de tan solo 0,03 milisegundos. Además, dispone de tecnología AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-Sync compatible, lo cual hace que sea un monitor fantástico para gaming. El Xenon Flex tiene un panel con superficie antirreflejos y además se puede curvar con un radio de hasta 800 milímetros. Eso seguramente es una de las cosas más espectaculares de este monitor. Voy a curvarla para que lo veáis. No hay que venir a este lado. Pulsamos aquí, pulsamos aquí, sacamos las asas y haciendo así lo podemos curvar. Así tiene una sensación mucho más envolvente. Para gaming sobre todo es una sensación espectacular porque es como estar en una pantalla gigante que te envuelve. Esto para simuladores de carrera, bueno, para cualquier juego. En realidad es una experiencia totalmente inmersiva. Pero lo más impresionante de este panel no es que se curve, sino la tecnología OLED que lleva. Porque cada pixel OLED se autoilumina independientemente de los demás. Con esto conseguimos un color súper intenso y unos negros puros, 100% negros. Y ojo, esto permite un contraste de 1,5 millones a 1. Gracias a esa tecnología OLED, precisamente, voy a ponerlo recto porque es que si no, si lo curvo, ya entonces cuando me ocupa todo el escritor estero. Lo dejo recto y escondo las asas. Así, para que quede un poquito más compacto. Ahora por lo menos me deja sitio aquí. Bueno, lo que decía, gracias a su tecnología OLED, este monitor es capaz de representar el 100% del espacio de color Super RGB y el 98,5% del espacio de color DCI-P3. Es decir, es un monitor que te da una respuesta de imagen absolutamente profesional. Ideal para diseñadores, editores de vídeo, fotografía, etc. Y no solo eso, sino que además está certificado para HDR10, es decir, que tiene color de 10 bits. Esto significa que puede representar 1,07 mil millones de colores contra los 16,8 millones de colores del RGB tradicional. Así que adiós al banding de colores y a los efectos extraños. Además puede llegar a una luminosidad de hasta 1000 nits, con lo cual no vas a perder ningún detalle con su tecnología HDR. Y atención, esto que os voy a contar ahora no está especificado en ningún sitio, o al menos yo no lo he encontrado. No sé si es que lo dan por hecho o qué es lo que pasa, pero a mí me resulta absolutamente increíble. Voy a minimizar esta pantalla para que se vea el fondo de escritorio y enseguida lo vais a entender. Se trata del ángulo de visión. Tiene un ángulo de visión de 180 grados en cualquier sentido. Da igual cómo lo mires, hasta que no lo ves, no te das cuenta. Bueno, voy a hacer la prueba para que lo veáis directamente. Fijaos. El monitor está prácticamente perpendicular a la cámara. Y la imagen se sigue viendo perfectamente. Perfectamente. Subes, bajas, da igual cómo te pongas, se ve exactamente igual. Eso es increíble. Para mí eso es una de las cosas más espectaculares de este monitor. Y supongo que de todos los monitores OLED. Estamos viendo una imagen perfecta desde donde la miremos. Sabéis esto, que estáis diseñando algo y de repente os levantáis y ya se ve más claro de lo que se veía antes. O si os agacháis un poquito, se ve más oscuro. Nunca sabes cuál es el punto verdadero. Dices, bueno, ¿cuál es el punto verdadero? Bajas un poquito, se te oscurece. Subes un poquito, se te aclara. Y además no en todo el monitor, sino que lo normal en un monitor TFT tradicional es que tengas, si es grande, que tengas el centro perfectamente, digamos, iluminado y por arriba esté subexpuesto y por abajo subexpuesto. O al revés, es decir, no ves todo el monitor con la misma calibración. En este caso, fijaos, totalmente de lado. Es increíble. Esto no tiene precio. Bueno, voy a ponerlo así otra vez para recuperar un poco la imagen. Y bueno, un monitor de semejantes prestaciones, por supuesto, tiene que tener unas conexiones que estén a la altura. Este monitor lo lleva todo incorporado en la peana. La peana no se quita de la parte de atrás porque tiene toda la electrónica en la peana. Porque aquí en la pantalla, como es flexible, no puedes tener placas de circuito ni nada. Solo es pantalla con una peana y un soporte en la parte trasera. Voy a girarlo para que lo veáis. Fijaos. Así. Eso es. Esta sería la parte trasera. Y aquí tenéis dos puertos HDMI 2.1, un puerto DisplayPort 1.4, un puerto USB para display, dos puertos USB 2.0 para conectar dispositivos y un puerto USB tipo C para conectarlo al PC. Además del cable de alimentación. Y también en la parte delantera. Ahora lo voy a girar hacia el otro lado. Pesa 17 kilos. Pero lo que pesa más que el monitor es la peana, creo. Así. Así. Fijaos. Aquí en la parte de abajo, no sé si lo podéis ver ahí bien. Tenemos dos puertos USB 3.2, un jack para auriculares. Un botón para seleccionar la entrada y el botón de Power. Y este magneto de aquí que es para seleccionar el menú, para ajustar brillo, etc. Las opciones digamos de menú de un monitor. Además la peana permite ajustarlo con un ángulo de 22 grados. Esto es lo que os decía. Aquí podéis comprobarlo otra vez. Esto lo haces con un monitor normal y te cambia totalmente el color. Aquí bueno, estáis viendo el reflejo de mis focos. Pero aparte de eso, porque son muy potentes estos antirreflejos. Pero claro, con los pedazos focos que tengo aquí, pues es normal que se vean. Pero aquí está como esto. No cambia de color. Ahora está bajo. Ahora está horizontal. Y prácticamente no cambia. Es una pasada. Voy a ponerlo de nuevo así de lado. Bien, como ves, ya lo he puesto otra vez inclinado. Y se sigue viendo genial. Es que no me canso de verlo. Parece una pegatina, no parece una imagen. Estamos tan acostumbrados visualmente a que la imagen se altere cuando vemos un monitor de lado, que cuando ves este de lado y lo ves igual. Igual, igual. O sea, hasta el límite de la vista, 180 grados. Pues eso es que te deja realmente impresionado. Es una lástima que no podáis ver la calidad de este monitor con vuestros propios ojos. Porque ahora mismo lo estáis viendo a través de mi cámara y a su vez a través de vuestra pantalla, sea la que sea. Y aunque vuestra pantalla fuera de la calidad de esta, seguro que la cámara no es capaz de captar la calidad de la imagen que vemos nosotros con los ojos. Por cierto, tiene 3 años de garantía con asistencia incluida y garantía de 0 píxeles muertos. ¿El precio? Bueno, alguna pega tenía que tener. Bien, si tienes alguna duda déjalo en los comentarios. Y recuerda que los lunes tenemos en directo el consultorio de Corsair donde respondemos a vuestras dudas y además vemos las ofertas de la semana. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!